Akira, año 2019. Neo-Tokyo es una ciudad construida sobre las ruinas de la antigua capital japonesa destruida tras la tercera guerra mundial. En secreto, un equipo de científicos ha reanudado un experimento para encontrar a individuos que puedan controlar el arma definitiva, una fuerza denominada la energía absoluta. Pero los habitantes de Neo-Tokyo tienen otras cosas de las que preocuparse. Uno de ellos es Kaneda, un joven pandillero líder de una banda de motoristas. Durante una pelea, su mejor amigo Tetsuo sufre un extraño accidente y termina ingresado en unas instalaciones militares. Los científicos descubrirán que es el poseedor de la energía absoluta, pero Tetsuo, que no se resigna a convertirse en un conejillo de indias, muy pronto se convertirá en la amenaza más grande que el mundo ha conocido. Akira, de 1988, dirigida por Katsuhiro Otomo, es una película distópica de ciencia ficción que se sitúa en el entonces lejano 2019. El futuro que nos presenta el filme está protagonizado en gran parte por el poder, la bestialidad, la magnificación de todo y la revolución. Escoger un personaje como Tetsuo tiene un significado claro. Es un chico huérfano abandonado que acaba recibiendo el cariño de su amigo Kaneda. Este, por su parte, es fuerte y valiente que, inevitablemente, ensombrece a su amigo. Tetsuo es un segundón que, cuando se da cuenta de las nuevas capacidades que tiene, ve la oportunidad de crecerse y dejar claro que él no necesita ser protegido por nadie. Él encarna al héroe y al villano a la vez, alguien normal convertido en extraordinario, un arma letal contra su propia especie. Un chico corriente convertido en villano con la esperanza de ser una especie de héroe. Katsuhiro Otomo adapta su propio manga en una película clave del anime y del cyberpunk, gracias a una narración tan enigmática como entretenida y con una visión futurista tan violenta como espectacular que esconde un tono nostálgico abrumador. Akira es una película imprescindible que ha influido tanto en la animación como en la imagen real en decenas de películas desde su estreno. Su éxito fue suficiente para lanzar la productora Manga Entertainment que, a partir de entonces, produjo títulos tan famosos como Ghost in the Shell, Dragon Ball Z y Naruto. Una entrega de animación tan espectacular como violenta que se ha situado por méritos propios como una gran película de culto.